yo sé que estás trabajando pero aquí tengo un cronómetro y tengo cinco dólares si vos me logras agarrar en 60 segundos yo te doy estos dólares si me logras tocar a mí tocame en 60 segundos yo te doy estos cinco dólares solo como mika 3 2 1 y yo qué rápido ahí está bueno lo ganaste yo si me toca en 60 segundos te doy 5 dólares corre tiempo jate viejo y en un minuto te va a llevar 5 pesos si estamos grabando ya está ahí te paras y empieza el tiempo 3 5 pesos dale 54 fina yo quiero grabar así que no me voy muy lejos de todos modos sólo tiene 60 segundos dale 3 2 1 ahí ponelo ahí ponelo nadie se lo lleva ahí se lo lleva a cinco pesos cinco pesos a no me te lo voy a dar si estamos grabando si dale corre el tiempo 3 2 1 no 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 me ha tocado no me ha tocado no me ha tocado no me ha tocado me tocó me tocó no no me ha tocado ¿qué es lo que hace? dale ¿cuánto falta? 30 segundos 30 segundos run run 2 no 2 2 5 6 2 2 1 2 2 2 Gracias por ver el video.